¿Se imaginan un arca como la de Noé? Pero para humanos, los rusos la quieren construir. Bienvenidos a Home Geek Express. El hombre de Neandertal es una especie extinta de humanos que vivieron en Europa y partes de Asia. En el año 1993 se descubrió un cráneo en una cueva de Italia y recién después de 20 años se notó por su ADN que este esqueleto corresponde al Neandertal más antiguo jamás encontrado. Sus moléculas datan desde hace unos 130.000 a 170.000 años. Este descubrimiento ayudará a formar un panorama más completo sobre la vida de los Neandertales y por supuesto nosotros, sus parientes modernos. El arca, como la de Noé, es un hotel gigante diseñado y pensado para construirse por la empresa rusa Remi Studio. Lo genial de esto es que este edificio podría ser construido en cualquier parte del mundo con el ideal de sobrevivir a un desastre natural o incluso para utilizar como vivienda residencial. El hotel podría aguantar inundaciones, tsunamis, además de terremotos y otros desastres naturales. Si bien es solo un diseño, la empresa rusa quiere crear estas viviendas para conocer si comercialmente son viables. En España hace unos días sucedió un hecho bastante particular. Se efectuó la primera protesta hecha con hologramas frente al Congreso de los Diputados de Madrid. Las imágenes de personas marchando se proyectaron en la calle sin la presencia física de ninguno de ellos. Para la creación de esta protesta, la plataforma ciudadana No Somos Delito pidió que cada participante se escaneara a través de una imagen personal. Con esta iniciativa No Somos Delito quiere demostrar que uno, hoy por hoy, no puede expresarse libremente por las calles. ¿Se imaginan una batería de celular que tiene más de 5 veces la durabilidad de un actual de ion litio y que además se carga en un minuto? Sí, existe. Así lo publicaron científicos de la Universidad de Stanford quienes crearon una batería hecha de aluminio que permite no solo los beneficios de duración y rapidez, también puede doblarse para colocarse en equipos flexibles, además de tener baja inflamabilidad y costo. Esta tecnología, si bien está aún en desarrollo, podría ver la luz en los próximos años, teniendo en consideración los beneficios frente a las actuales baterías. Recuerden que pueden ver este y todos los capítulos del Express en ohmygeek.net. Chao, chao. ¿Crees un sonido potente e inalámbrico? El FX50 de Philips transmite la música sin cables a través de Bluetooth en cualquier teléfono o tableta y con tecnología NFC. De forma inmediata, ya tienes tu equipo conectado al móvil, todo saliendo con una potencia total de 1200 watts RMS con doble amplificador. Puedes conectarlo a tu televisor, además de reproducir CDs, MP3 desde un disco o un pendrive e incluso transfiera el contenido de un CD de música a tu USB. Calidad, estilo y potencia en un equipo que lo hace todo, solo con el FX50 de Philips.